De verdad que es mi nido, es una saludada Pensarán que estoy loco al pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, ahora la ciudad El colchón y los minutos que te recuerdan De ti me quedan cinco vales por un beso Besos que juraban viajes de los cuales solo dos Menos tres más uno haremos Y si no reconocemos Te doy la gracia en toda espalda, ruego a Dios París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Ni las agujas darán media vuelta al reloj Y en Londres esta vez no llueva No te equivoques porque en realidad Estás es América quien tiene y recorriste a ti Puede que te acuerdes de mí Allí Así que vuela alto Vuela alto Vuela alto Vuela alto De verdad De verdad no es imaginado ese lugar Donde nada Donde nada de nadie nos tenga cerca París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Ni las agujas darán media vuelta al reloj Y en Londres esta vez no llueva No te equivoques No te equivoques porque en realidad Es América quien tiene y recorriste a ti Puede que te acuerdes de mí Ayer Así que vuela alto Vuela alto Vuela alto Así que vuela alto Vuela alto Vuela alto De verdad que es mi nido solo a saludar Pensar que estoy loco al pedir que vuelva